Muy buenas a todos, aquí Maverick Valero y bienvenidos una vez más a 7 Days to Die Alpha 21, modo 28 días después, y hoy vamos a tener un día especial porque vamos a desbloquear la receta de la motocicleta, sí señores nos vamos a pasear de vendedor a vendedor a ver qué cositas tienen y vamos a estar también recogiendo airdrops y desvelando, encontrando vaya tres tesoros de esos escondidos, ocultos, enterrados así que tenemos un día movidito, vamos a movernos mucho de lado a lado y no os perdáis detalle porque vale la pena verlo bueno, estábamos pensando visitar a los vendedores a ver si nos pueden aportar algo bueno, así que hemos cogido todo el dinerito y también hemos desvelado un par de tesoros, de hecho tenemos tres pendientes podríamos intentar ver qué encontramos por ahí si no me equivoco lo teníamos como a 600 y pico metros otra cosa que hemos hecho también ha sido coger el esquisto para ver si esos vendedores, en este caso Jen si tuvieran algo de valor a ver que este señor viene a por nosotros pues eso, que si tuvieran algo de valor podríamos aprovechar ya para comprarlo también tipo revistas, tipo crisol crisol... no creo que nos salga pero bueno, ojalá, ¿no? ojalá me equivoque bueno, tenemos algún airdrop para recoger tenemos algún vendedor que visitar y tenemos tres tesoros también por encontrar así que vamos a entretenernos un poquillo de esta manera y como digo, hemos cogido el esquisto para que si Jen tuviera por lo que sea, una mesa química utilizable pues aprovecharemos espero que no se caiga para atrás no, no se cae para poner a hacer un montón de gasolina que eso también nos vendrá bien nos hará olvidarnos un poquito de los problemas que vamos teniendo con la minimoto que básicamente es eso el tener que estar siempre controlando, ¿no? el consumo de combustible mira, ahí tenemos también un airdrop a ciento y pico metros venga vamos a dejar la moto aquí en este llano vamos a comenzar marcando pues un poco los límites, ¿no? otro más por aquí y otro más por aquí vale, y a partir de ahí pues comenzamos a cavar vamos a cavar lo que vendría a ser en el centro, ¿no? esto nos va a venir también bien para coger algo de material vale dice que te estás acercando al tesoro hay que verificar hacia qué lado se nos ha venido más bien ha corrido un poco hacia aquí hay que cavar siempre en la dirección que nos marca y ojo siempre con tener una manera fácil de salir porque pueden venir zombies en cualquier momento de momento no parece que nadie venga a acosarnos míralo ya lo tenemos vale, faltan ganzúas muy bien, pues no hay problema lo ponemos a romper bueno, y aquí tenemos nuestro tesorico a ver si hay suerte dos diamantes 102 balas mira por ocho ocho balas de magnum 107 de 9 milímetros no está mal, ¿eh? hoja dentada un arco que no lo queremos para nada 286 de pólvora y 56 cartuchos muy bien venga, pues recogemos nuestras cosas y nos vamos al siguiente ahora vamos a mirar si valdría la pena pasar primero por ese airdrop vale, lo tenemos aquí cerquita aquí debería haber otro y el siguiente tesoro ¿dónde está? 1,4 kilómetros y eso ¿dónde es? vale pues mira, nos va a venir bien, ¿eh? ruta de lairdrop ruta de lairdrop nos vamos para allá venga, vamos a ver qué tenemos por aquí qué nos han dejado pues una revista de herramientas de recolección unos analgésicos conjunto de armadura de título con una mejor calidad armadura de tela y habilidades de fabricación vale, vamos a abrir este mira, tenemos 2 de lanzas 2 de arcos arco de madera calidad 5 y 2 de rifles de asalto y la de armadura no la vamos a abrir de momento casita del lago esperemos encontrar tranquilidad vamos a marcar los límites y así veremos si se desplaza el círculo hacia alguna de las direcciones ¿vale? venga pala en mano y comenzamos vale un poquito a la derecha acabemos con este antes de que nos toquen las narices venga ahí lo tenemos pues no hay que picar piedras señores venga otro leñador más vale y el señor nos infecta la madre que lo trajo tío la madre que lo trajo nos tomamos la miel nos tomamos el analgésico y creo que necesitamos una tablilla tablilla o yeso muy bien muchas gracias señor leñador nos has hecho un favor pero de los buenos bueno vamos a ver qué es lo que tenemos aquí a ver si también hay suerte en esta ocasión bueno pues tenemos tres diamantes más 588 dólares 86 de 9 milímetros 91 de magnum 67 de rifle cabezas de bala perdigones que scrapeamos 16 cartuchos y una lanza de acero de nivel 1 que eso se va a vender pues a la primera de cambio venga vamos a leer ahora el mapa que tenemos aquí observamos mira pues tenemos el airdrop y el mapa que nos hace como continuar una ruta hacia el norte así que vamos a darle caña mientras tanto pues todo el tiempo que estemos subidos en nuestra motillo pues nos iremos curando también de esas cosas aunque tenemos ahí para una hora y pico tenemos ahí para una hora y pico vamos a buscar primero el airdrop que está más cerca y luego nos vamos al siguiente tesorillo vale la hostia no la hemos llevado vamos a comer también vamos a romper este tocón no vaya no vaya a ser que tengamos la suerte también de que nos dé una miel tenemos ahí un puma a la vista venga muerto y más canesita que nos llevamos mira el boquete que se le ha hecho ahí en el cuello muy bien y ahora el airdrop a ver lo que nos entrega pues mira una revista de lanzas dos hilos que nos van a venir bien conjunto de armadura de cuero vale y conjunto de habilidades de fabricación que este lo vamos a abrir y tenemos dos de rifles de asalto asalto táctico de calidad dos dos de lanzas y dos de vehículos eh 45 se nos acaba de desbloquear la motocicleta y pila de bidones de gasolina oh yeah oh yeah vamos a tener que ponernos a hacer esa motocicleta eh que os parece que os parece vale y aquí tenemos nuestro último tesorillo creo que deberíamos talar este árbol mira veis hay suerte y nos da una miel también que ya sabéis que tenemos esas probabilidades no nos ha dado miel a ver el tocón tampoco nos ha dado miel venga tenemos ahí ese señor no ha muerto ahora sí ahora sí pues venga comenzamos en lo que vendría a ser el centro venga aquí lo tenemos pues vamos a abrirlo pues vamos a abrirlo venga ya veis lo que tienen para nosotros 521 dólares 87 balas de 9 metros 49 de rifle 154 de pólvora que esto ya empieza a ser mucha cantidad perdigones que no queremos 54 cartuchos 2 pizas de palos de acero 88 cartuchos 4 partes de lanzacohetes y 3 de arco esta no me ha gustado tanto como anteriores pero bueno no vamos a sequejicas vale llegados aquí vamos a ver nuestra moto la tenemos ahí y me pregunto si valdría la pena ir a este vendedor Hugh vamos a ponerle la marca y nos vamos a por nuestra moto bueno pues aquí estamos llegando con Hugh trader Hugh vamos a ver lo que nos puede ofrecer muy buenas Hugh déjame ver tu inventario vale el crisol no lo tiene comenzando por ahí vale vámonos a las revistas guerra táctica se los compramos aventuras sobre ruedas una se la compramos dice los puros aumentan tu fuerza aumentan tu capacidad de truco y te hacen lucir genial como un tiranosaurio sexual venga y semanero y de escopeta le compramos las cuatro no ah vale no tengo suficiente espacio en el inventario vamos a dropear estas piñas escopetas y bueno pues yo diría que nada más interesante tiene una smg podríamos mirar si tiene los postes eléctricos mira vamos a comprarle esos dos postes vamos a comprarle esos dos postes vale ¿tienes un generador o no? de momento no este no parece que tenga generador y lo que nos queda que mirar es vamos a dar una vueltecita por aquí a ver si tuviera que no esté destruido una mesa química ¿no? decíamos mira manos a la forja otra de manos a la forja mesa química destruida esto también destruido mira otra revistica vale vamos a echar un vistacillo algo de gasolina nos van a dar también que sí que sí tengo frío tengo sed vamos a tener que volver a casa en breve hay un lobo o algo vale recordemos que aquí no podemos romper nada o sea cogemos las cosas tal cual están o nada bueno algo de balas y un agua a ver aquí arriba y bueno dicho esto no sé si nos va a dar tiempo de ir a ver a Jen podemos intentarlo eh ahí tenemos una mochilita vale un sándwich mozo asqueroso yo creo yo creo que sí que sería bueno coger la carretera vamos a ver si llegamos a Jen a tiempo antes de que cierre es posible que sí venga pues aquí estamos llegando eso sí con el combustible pelado y son las 21 vamos a asegurarnos que no haya nada en la moto bueno sí alguna cosita que podemos vender no sé si vale la pena también en realidad venderlo aquí pero bueno venga vamos a visitar a Jen primero de todo y luego si vemos que nos da tiempo echamos un ojito no sea que tuviera una mesa química por algún lado muy buena Jen venga nos dan 500 de experiencia déjame ver tu inventario crisol no lo tiene bueno vamos a ver a nivel de recetas explosiva de cocina ropa vejero agricultura esta ya la tenemos modificación de cargamento de drone robótico vamos a comprarle esto conjunto de gatillo guía de arquería venga pues le compramos las que creemos válidas menos la de nudillo no me interesa demasiado vale no tiene miel tampoco pues muchas gracias Jen no ha estado mal venir hasta aquí por cierto que día dice que se le restablece el loot día 43 o sea después de la después de la horda venga ahí nos da una revistita más vale vamos a tener la noche para volver a casa nada por aquí nada por allá todo esto no nos da nada esta no parece que vaya a tener aquí ni mesa química ni nada puto sandwich tío en esos contenedores de verdad eh de verdad bueno vale vale pues mira nos ha echado justo cuando nos íbamos venga metemos la gasolina que nos quedaba y ahora sí nos volvemos a nuestro Kelly sin prisa pero sin pausa vale uy la gallinita lo que le ha faltado a ver vamos a ver la motillo 37 de acero 37 de acero y tenemos 27 pues estamos ya limitados aquí con el tema con el tema del acero vamos a abrir estas armaduras que dejaremos aquí también para vender esto reparado a ver cuánto vale bueno 58 no nos van a dar mucha pasta a ver el arco 361 vale venga que más seguimos soltando 79 hormigón vale pues amiguetes lo vamos a dejar aquí yo creo que nuestro próximo objetivo es recuperar acero necesitamos acero como decíamos tenemos 27 y necesitamos para hacer la motocicleta para el chasis necesitamos 37 así que 10 10 de acero 10 de acero tenemos que desmontar farolas ¿no? decíamos por ejemplo vamos a ver si podemos recoger ya las aguas que sí ahí está todo está a tope por lo tanto en el próximo día aunque es día de preparación de horda yo creo que podemos darle caña a la estructura y una vez la tengamos preparada una vez la tengamos preparada nos empezamos a mover ¿no? para ver si encontramos esos materiales venga aquí tenemos cositas para recolectar también ojo porque no todo aloe aloe patata patata esto está creciendo creciendo el lúpulo sí que lo podemos recoger lo crisantemos también y ahora vamos a ver qué podemos plantar otra vez venga pues nos dejan plantar dos aloes dos semillas de lúpulo también dos crisantemos una patata y una calabaza ¿no? vale ¿podemos hacer ya semillas de patata? sí bueno vamos a hacer dos más y semillas de aloe dos más también en total cuatro mucho mejor vale pues ahora sí amiguetes hasta aquí llegamos espero que hayáis disfrutado de estos viajecitos tanto como yo vamos a marcar el pausa porque el tiempo es oro y nos pueden servir para muchísimas cosas necesitamos 10 de acero no es mucho y tenemos la moto tenemos la motocicleta esto ha sido ganar mucho de hecho si lo llego a saber en todo este trayecto que nos hemos dado estos paseitos y tal me podría haber puesto podría haberme parado en algún lugar a desmontar pero bueno tenemos que preparar nuestra base para los para la horda para los zombies que 7 por 6 son 42 y estamos en el día 42 vale así tenemos todo el día por delante para trabajar en la en la base prepararlo todo podríamos mejorar un poco más esos cimientos igual nos tenemos que poner a farmear y demás y el tiempo que nos sobre pues lo podemos usar para intentar localizar esos lingotes de acero que nos quedan que también os digo una cosa en cuanto abra el vendedor se puede ir a mirar y lo mismo tiene algo de acero que le podemos comprar así que lo dicho suscribiros dejadnos un buen like que ya sabéis que eso ayuda mucho al canal a los vídeos a la serie y como siempre os digo mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras chao amigos hasta la próxima nos vemos adiós pero no a i